Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, acá vamos a continuar con la segunda parte de los sistemas de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Así que esta sería la parte 2, ¿sí? Así que, sistemas de ecuaciones, le voy a llamar 3 por 3, eso quiere decir que son 3 ecuaciones y 3 incógnitas. Por eso se llaman 3 por 3. Y esta va a ser la parte 2. Se acuerdan que la parte anterior era la parte 3, que yo les había dicho que iba a explicar al revés. Primero la parte 3, después la parte 2 y después la parte 1. Ahora estamos en la parte del medio, ¿sí? La parte del medio va a tener este aspecto. Vamos a tener 2 ecuaciones como estas. Bueno, como ven, tenemos. Tres ecuaciones donde la ecuación número 1 y la ecuación número 2 tienen dos letras, que en este caso son la X y la Y. ¿Ven que dice XI, XI? Podría haber sido la Y y la Z, o la X y la Z. Siempre son dos letras. Y la tercera ecuación tiene tres letras. ¿En qué va a consistir la resolución de este sistema? Ah, en llevarlo a la parte 3, que cuál era formar la escalera. Quiere decir que acá vamos a tener que escribir un nuevo sistema, que va a ser equivalente a ese, donde va a estar formada la escalera. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a tener que hacer es que acá vamos a tener que poner una ecuación que tenga tres letras. Acá una con dos letras y acá una con una sola. Y esto ya lo podríamos ir rellenando, porque con tres letras la única que tengo es la última, así que la voy a copiar. Con dos letras tengo dos ecuaciones, entonces voy a elegir una de ellas. ¿Cuál elijo? La que tenga los números que me gusten más. Bueno, capaz que no te gusta ninguna, entonces vamos a elegir la primera. Dos equis más cinco y igual a menos tres. Podríamos perfectamente haber elegido la segunda. Y acá vamos a tener que poner una ecuación con una sola letra. De esa manera tendríamos formada la escalera. ¿Cómo vamos a hacer para obtener una sola letra? Si lo pensás un poquito, capaz que ya estás descubriendo la forma. Nosotros acá tenemos un sistema dentro. Esto que está acá, las dos primeras, lo podemos resolver como se hacía en tercero. O sea, tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas. Aplicamos el método de reducción. Para eso, ¿te acordás que mirábamos si había que trabajar con la X o con la Y? En este caso, voy a trabajar con la X. ¿Te acordás que habíamos dicho que poníamos los números en forma cruzada? O sea, este tres que está acá, lo pongo arriba. Y el dos que está arriba, lo pongo abajo. También habíamos visto, eso lo vimos en la clase, o sea, antes de que se postergaran las clases o pasaran a esta modalidad. Que si estos tienen signos iguales, o sea, si tengo más dos y más tres, los signos de estos numeritos que pongamos tienen que ser signos diferentes. Por lo tanto, le voy a poner el menos al dos. Así que puse más tres acá y menos dos. Vamos a multiplicar toda esta ecuación por tres. Así que quedaría tres por dos X, seis X. Tres por cinco Y, más quince Y. Y tres por menos tres, menos nueve. Lo que hicimos fue multiplicar este por esto, esto por esto, y esto por esto. Ahora vamos con el menos dos. Menos dos por tres X, menos seis X. Menos dos por menos cuatro Y. Menos por menos es más, cuatro por dos es ocho, ocho Y. Y menos dos por siete, da menos catorce. Sumamos. Esto más esto da cero. Esto más esto da positivo, veintitrés Y. Y esto da, debo y debo, sigo debiendo, veintitrés. Por lo tanto, podemos despejar la Y, porque este veintitrés que está multiplicando lo pasa dividiendo. Así que Y sería igual a menos veintitrés dividido veintitrés. Entonces, este que está multiplicando fue el que pasó dividiendo. Y como menos dividido más da menos, Y es igual a negativo, veintitrés de la veintitrés da uno, ya tenemos el valor de Y. ¿Dónde lo iremos a poner ese valor de Y? En el primer escalón. O sea, esto que te digo acá, lo pones allí. Bien, o sea que esto es lo que hicimos, fue la parte dos. Que se trata de escalerizar el sistema. Así que vamos a poner acá, escalerizar. ¿Qué quiere decir escalerizar? Llevar el sistema, que no tenía forma de escalera, a un sistema que sí tenga forma de escalera. Y para resolver esta escalera, o este sistema, te acuerdas que eso fue lo que te expliqué en el video anterior. ¿Te acordás que lo que hacíamos era bajar la escalera? ¿Qué quiere decir bajar la escalera? Bueno, que si la Y vale menos uno, voy a poner acá su valor. Y así voy a hallar la X. Cuando bajo el otro escalón, voy a poner el valor de la X, el valor de la Y, y hallo el valor de la Z. Lo vamos a hacer. Uy, no tengo el borrador. Ya ven. Bueno, voy a borrar. Borro esto. Vamos a sustituir. La Y vale menos uno. O sea, que voy a poner acá menos uno. Quedaría dos X más cinco por menos uno. Estamos cambiando la Y por menos uno. Igual a menos tres. Dos X. Esto más por menos menos. Cinco por una cinco. Igual a menos tres. Este menos cinco lo voy a pasar sumando. Así que dos X es igual a cinco. Positivo. Menos tres. Dos X es igual a dos. Facilísimo. X es igual a dos dividido dos. X es igual a uno. Tengo el valor de la X, que es uno. Y tengo el valor de la Y. Por lo tanto, vamos a bajar el tercer escalón. Vamos a copiar la última. Y acá donde dice X, ¿qué vamos a poner? Menos cinco. Donde dice Y, ¿qué vamos a poner? Creo que dije mal. Donde dice X, vamos a poner uno, ¿verdad? Donde dice Y, vamos a poner menos cinco. Y vamos a hacer la c. Por las dudas, voy a copiar la ecuación de nuevo. Esta X la tengo que cambiar por un uno. Así que sería cinco por uno. Menos, que sería este menos. La Y vale menos uno. O sea, acá hay dos menos. ¿Lo ves, no? Uno es este y otro es el que tengo acá. Más dos Z igual a uno. Así que cinco por uno es cinco. Acá quedaría más uno. Más dos Z igual a uno. ¿De acuerdo? Perdón. Dos Z es igual a uno, que sería este uno. Este lo pasamos con menos. Y este también restando. O sea que esto daría dos Z igual, uno menos uno cero, que daría menos cinco. Así que Z es igual a menos cinco, dividido dos. Dejamos la fracción. Podríamos dividir, y dar un número justo, menos dos coma cinco, pero yo lo voy a dejar como fracción para que ustedes se acostumbren a que las fracciones existen. Ya sé que las odian, pero bueno, existir existe. ¿Cómo lo vamos a plantear? Este sistema va a ser equivalente. Y acá pondríamos lo que nos dio la X, lo que nos dio la Y, y lo que nos dio la Z. ¿Cuánto nos dio la X? Ya lo habíamos hallado, luego lo borré, pero es uno. ¿Cuánto tenemos la Y? Menos uno. ¿Cuánto nos dio la Z? Menos cinco medios. Y la solución del sistema, se acuerdan que escribimos como una eterna, solución, paréntesis llave, porque es un conjunto, y acá vamos a poner tres valores. El otro alfabeto. Uno, que es la X, menos uno, que es la Y, y Z vale menos cinco medios. Ahora te voy a dejar dos sistemas de este tipo para que vos los resuelvas totalmente. Luego le sacas la foto y lo mandas a través de la tarea. No me lo mandes desde el mensaje, porque ahí yo no puedo editar la corrección. Lo que necesito es que lo mandes desde la tarea para poder corregirte lo mismo y que lo veas bien. Acordate que si te pareció muy rápida la explicación, tenés la chance de bajar la velocidad del video. Y también tenés la chance de ver varias veces el video. ¿Sí? Bueno, así que resolver. Son dos ejercicios. Te digo porque me ha pasado de alumnos que mandan un solo ejercicio y no sé si es que no vieron el otro o que les llegó distinto, no sé. O capaz que no terminaron de ver el videíto. El primero sería así. Bueno, ese sería el primero que tenés que resolver. Acordate que lo que vas a hacer es escalerizar primero y después resolver la escalera. Y el otro... Y el otro... Bueno, esos dos son los que tenés que mandar resueltos por la plataforma. Chao, un besito.